Tienen la descripción del sujeto, cómo es la casa por dentro, a qué se podría dedicar, que está casado, que la mujer está en Disney World. Tienen muchísima información, pero aún así, quieren la casa en concreto. Quieren la dirección exacta, no un simple bloque de apartamentos. Y Cara Robinson, por increíble que parezca, acepta ir hasta allí. ¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca! Por si no me conoces, me presento. No me es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente iba a tener un caso completamente diferente, pero anoche encontré una peli que me dejó loquísima y dije ¡Ey! Tengo que investigar este caso, porque seguro que es un caso real. Y no es que yo sea una pedazo de detective, es que ponía en todos lados historia real, historia real, historia real. Y aquí estamos, Ladies and Gentlemen, contando el caso de Cara Robinson, la cual fue secuestrada con sólo 15 años de edad. Pero antes de empezar, quiero avisaros de algo, y es que seguramente en este vídeo haya muchos cambios de ángulo, de luz y de todo. Y es que me encuentro fatal, no hay forma de que remonte. Ahora es la cabeza, mareos... Yo ya no entiendo nada. Nunca salgo de casa, pero siempre estoy mala. Yo ya... ¡Apaga y vámonos! Pero bueno, no me enrollo más, y si queréis saber qué le pasó a Cara, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerdad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Todo comenzó el 24 de junio de 2002, en un tranquilo barrio ubicado en Lexington, Carolina del Sur. Cara Robinson, por aquel entonces, era un adolescente de 15 años, la cual lo tenía todo. Era la única hija del matrimonio de Deborah Johnson y Ronald Robinson, los cuales siempre estuvieron muy pendientes de ella. Incluso después del divorcio, Cara seguía siendo la prioridad. Sobre Cara, no hay mucho que decir. Tenía 15 años, era popular, animadora y además, tenía su primer novio, Chris. Aquel verano prometía ser el mejor con mucha diferencia. Iría a la playa con amigas, de excursión, al lago... Y al ser la primera del grupo en tener novio, era el centro de todos los cotilleos. En su mente, no podía pedirle más a la vida. Y otra cosa que para ella era genial, es que sus padres trabajaban muchísimo. Y por tanto, el 90% del tiempo iba a estar sola. Es por ese motivo, que el 23 de junio, le dieron permiso para dormir en casa de su mejor amiga, Heather. Deborah habla con la madre de la chica, llega a un acuerdo, y Cara hace la mochila y se va para allá. La noche del 23, las adolescentes se lo pasan en grande. Ven películas, cotillean, se pasan riendo hasta las tantas. Y a la mañana siguiente, la madre de Heather se va a trabajar. Las chicas se levantan, desayunan, siguen riéndose... Y deciden pasar el día en un lago ubicado en West Columbia. El plan en sus mentes no podía ser más ideal. Irían al lago, avisarían a amigas, al novio de Cara... Y sin padres, harían lo que quisieran. Pero antes de hacer nada, llamaron a sus madres. Y cada una de ellas tenía algo que decir. La madre de Cara le dio permiso, pero dijo que volviera a casa lo antes posible. Y la madre de Heather dijo que antes de partir, debían regar las plantas. Cosa que a Heather no le hizo ni pizca de gracia. Pensaba que era una pérdida de tiempo que les fastidiaría el día entero, pero Cara la tranquilizó. Heather aún tenía que ducharse. Así que mientras lo hacía, ella regaría las plantas. Y por supuesto, la chica está de acuerdo. Agarra ropa limpia, se va al cuarto de baño. Y Cara sale al jardín. Y esto lo hace con la misma ropa con la que se fue a dormir. Una camiseta larga y un pantalón de animadora. Va al jardín posterior, rega las plantas. Y después, va al delantero. Es en ese momento cuando ocurre algo muy extraño. Cara está regando con la manguera, mirando la casa de los vecinos, cotilleando, mirando las flores. Y entonces pasa por delante de la casa, un Pontiac Firebird de color verde. Al principio, no le da importancia. Ve pasar al vehículo, que sale de la calle, que vuelve a entrar. Y esta vez, entra justamente en el camino de la casa de Heather. Al principio, piensa que es un pariente suyo. Que trae alguna cosa, algún mensaje de la madre. Pero el hombre que baja del vehículo, es desconocido para ella. Según su descripción, era un tipo de mediana edad, de piel muy clara y con vello facial. Y su forma de vestir, tampoco llamaba la atención. Gorra de béisbol, camisa blanca ahí dentro del pantalón, unos jeans. Y para redondearlo todo, en sus manos, llevaba una pequeña carpeta. El tipo sale del vehículo, se acerca un poco a ella. Pero en todo momento, se queda unos metros de distancia. Le dice que está por el barrio, repartiendo unos folletos. Y le pregunta a esos padres, ¿están en casa? A lo que Cara responde que no. Dice que esa casa no es la suya, que es la de su amiga. Y que los padres de la amiga, tampoco están en casa. Es ahí cuando el sujeto, le pregunta si ella podía darle esos folletos a los padres de su amiga. A lo que Cara, responde que sí. La manguera está abierta, sigue echando agua. Y la muchacha, la deja en el suelo y se acerca al desconocido. Pero justo cuando está a dos pasos de él, el tipo aparta la carpeta y saca una pistola. Fue algo tan rápido, que la chica no supo qué hacer. El tipo le pasa el brazo por los hombros, le coloca la pistola en el cuello. Y le dice que si quiere vivir, tiene que obedecer. Van a estar coche tranquilamente, sin armar escándalo. El tipo abre la puerta trasera. Y Cara se da cuenta de que en ese lugar hay una caja de plástico. Así que siguiendo órdenes, se mete en la caja y deja que el tipo la tape. El hombre cierra la puerta, sube el vehículo, arranca el motor. Y minutos después, Heather sale de la ducha. Y lo primero que hace es ir al jardín. Llama a Cara, la busca en la parte de la sera, en el jardín delantero. Y es ahí cuando se da cuenta de que la manguera está encendida y tirada en el suelo. Clarísimamente, a Cara le había pasado algo. Y en ese momento, corre hacia dentro de la casa y llama a su madre. Le pregunta qué hacer, a quién llamar. Y esta mujer le pide que llame a la madre de Cara. Durante varias horas, se desata el caos. Llaman amigos, vecinos, conocidos. Llaman a todo el mundo. Pero por increíble que parezca, nadie vio nada. Así que Deborah Johnson llama a la policía. Pero esto tiene que hacerlo varias veces. ¿Por qué los agentes no quieren hacerle caso? Tiene solo 15 años, es joven, animadora, popular, estará por ahí con amigas, con otro novio. La policía pone mil excusas. Y entonces aparece el testimonio de un vecino de Heather. El cual supuestamente lo vio todo. Según el vecino, Cara habló con un tipo mayor. Y tras unos minutos, de forma completamente pacífica, se subió a su coche. Así que para este vecino, el caso estaba resuelto. Pero ¿qué ocurre? Que Deborah no se lo tragaba. Su hija jamás se iría con un desconocido y muchísimo menos con un tipo mayor. Así que tras mucho insistir, la policía le acaba haciendo caso. A partir de aquí, tenemos lo que vivió Cara Robinson. Lo cual debo deciros que es una completa locura. Desde el primer instante en el que vio la caja de plástico, supo exactamente lo que iba a pasar. Y es que ese tipo quería burlar de ella. La forma en que la secuestró, la engañó, la manipuló. Todo eso daba a entender que el tipo sabía lo que hacía. Y que seguramente lo había hecho antes. Así que si quería salvarse, debía ser inteligente. Desde ese momento me di cuenta de que probablemente él no me dejaría ir. Y que dependía de mí salir y escapar. Quería reunir tanta información como pudiera, para averiguar dónde estaba y quién era él, para identificarlo más tarde. En su mente, guardó todo lo que había en su entorno. Y para empezar, memorizó todos los movimientos que hacía este coche. Línea recta, derecha, stop, izquierda... Dentro de la caja había un número de serie. El tipo escuchaba una radio con música rock. Y además, fumaba tabaco de la marca Malboro. Todo esto se quedaba en su mente. Y tras 10 o 15 minutos de viaje, el coche se detuvo. El tipo baja del vehículo, abre la puerta trasera, abre la caja. Y con la pistola a la mano, le da a Cara la primera instrucción. Si obedece, tendrá recompensas. Pero si se porta mal, él estará siempre armado. O bien con esa pistola o con un cuchillo. Así que la primera orden es que no luche y se deje atar. Y Cara asiente con la cabeza. El tipo le pone una mordaza, esposas... Y a continuación, le ata los pies con una cuerda. Cierra la caja, la puerta, va el asiento del conductor, arranca el motor. Y otra vez, avanza por la carretera. Mi mecanismo de supervivencia decía... Está bien, recubriremos tanta información como podamos. El miedo apenas hizo efecto. La voluntad humana de sobrevivir. Y el mecanismo de supervivencia realmente no puede subestimarse. El vehículo se desplazó durante unos minutos más. Y finalmente, el motor se detuvo. La puerta se abre, alguien agarra la caja, la saca de allí. Y durante algunos segundos, la arrastra por diferentes superficies. Primero parece cemento, luego hay escalones. Y finalmente, siente madera. Y todo esto debo deciros que lo sabía en base al sonido. Después de un rato, la caja se abre. Y el secuestrador se dirige a ella. Le repite lo mismo que antes. Se obedece, habrá recompensas. Y si falla, puede que muera. Es por ello que la muchacha decide que no va a luchar. El tipo le quita la mordaza, las esposas, la cuerda de los pies. Y le pide que, por favor, lo acompañe hasta la cocina. Es a partir de aquí cuando la muchacha sigue memorizando cosas. Primeramente, tenemos el entorno, el cual se trataba de la casa de este hombre. Había fotos familiares, en pareja, animales. Tenía peces, aves, reptiles. Todo estaba perfectamente amoblado. Y en la cocina, en la parte de la nevera, había imanes con teléfonos. El teléfono de un médico, de un dentista. Y un pequeño calendario donde constaban las palabras Disney World. Y quedaos con este punto porque más adelante volverá a salir. Y en segundo lugar, tenemos la forma de ser de este sujeto. Y es que según Cara, se le veía muy tranquilo. Era un hombre calculador, frío, metódico. Y por la forma en la que actuaba, este no era su primer secuestro. Una vez en la cocina, el tipo saca papel y lápiz y empieza a hacerle preguntas a la chica. Cómo te llamas, tu apellido, nombre de tus padres, dónde vives, dirección exacta, teléfono. Y a partir de aquí, las preguntas se hacen aún más turbias. ¿Tienes novio? ¿Experiencias sexuales previas? ¿Te has tocado alguna vez? Eran preguntas muy retorcidas, incómodas. Y las sospechas de esta chica se iban confirmando. Y es que este hombre pretendía hablar de ella. Durante las siguientes 18 horas, Cara fue sometida a todo tipo de casos. Pero entre ellos, había algunas pausas. Como Cara no luchaba y obedecía en todo, el tipo confiaba 100% en ella. La dejaba ir por la casa sin esposas, sin grilletes, ir al baño sola. Y este hecho le permitió investigar a fondo. Por un lado, está el cuarto de baño de la casa, el cual estaba hasta arriba de productos de higiene femenina. Que clarísimamente ese tipo tenía pareja. Y seguramente esta mujer estaba en Disney World. Y en segundo lugar, hablando con el secuestrador, descubrió que hasta hace poco fue miembro de la Marina. Hablando con el secuestrador, nota que es un tipo muy manipulador. El cual quiere llevarla a su terreno. Le hace creer que confía en ella, que la va a liberar. Pero que una vez liberada, estará en sus manos a hablar o no con la policía. Porque si lo hace, siempre será conocida como la niña que fue... Le pregunta si quiere eso para su vida, si quiere que la gente le dé la espalda, si quiere quedarse sin novio. Le suelta todo esto. Pero Cara es mucho más inteligente. Y en ningún momento, alza la voz. En cierto momento, el secuestrador la hace entrar en la caja para hacer una llamada. Pero ¿qué ocurre? Que aunque confía en ella y no le ata las manos, le pone la mordaza. Y al cerrar la tapa, la chica tiene un ataque de pánico. No puede respirar, se mueve mucho, hace ruidos. Y el sujeto, muy indignado, levanta la tapa y empieza a pegar gritos. Cara pide perdón, dice que se ahoga. Y el sujeto baja el tono, le quita la mordaza y la deja sin la tapa. Se va al cuarto de al lado, llama a su mujer, le pregunta qué tal el viaje. Y cuando acaba la llamada, viendo que la chica no ha gritado, quiere recompensarla. Su forma de premiarla es darle drogas, las cuales Cara nunca antes había probado. Le ofrece marihuana y después, para que Cara duerma bien, le da un valium. Pero antes incluso de que las drogas hagan efecto, el sujeto decide atarla a la cama. La forma en que la ata es muy peculiar. Usa esposas, un grillete para el tobillo y también un mosquetón y una cuerda. Para las manos, coloca las esposas. Y en la parte del metal, coloca el mosquetón, el cual a su vez está atado a una cuerda. Y en la zona de los pies, solo usa un grillete, el cual está hecho de cuero. Tiene el grillete, el mosquetón, la cuerda. Pero Cara está tan drogada y tan cansada, que no se fija en los cierres. Y simplemente al tumbarse en la cama, se queda dormida. A la mañana siguiente, la chica se despierta con los primeros rayos de sol. Y se da cuenta de que tiene que huir. Lo primero que hace es fijarse en sus manos. Y es que el mosquetón tiene un cierre de rosca. Se acerca al cabezal, desenrosca con los dientes. Y cuando aparta a las esposas, vacía el pie. En esta ocasión, desenrosca con sus propias manos. Y acto seguido, baja de la cama. Dándose cuenta en ese momento de que no tiene parte de abajo. No lleva ni ropa interior, ni pantalones. Así que el silencio agarra unos pantalones, se los coloca y va hacia la puerta de la entrada. Delante de la puerta, se encontraba la caja de plástico. Y Kara la apartó en silencio. Pero después, le tocó quitar todos los cierres de la puerta. Los cuales, debo deciros, que no eran pocos precisamente. Por un milagro de la vida, el secuestrador no la escuchó. Y la chica consiguió abrir la puerta y echar a correr. Su principal miedo no era que el tipo la siguiera, sino que más bien, le disparara desde alguna de las ventanas. Así que, por si acaso, corrió haciendo eses. Si corría en línea recta, sabía que el sujeto podía apuntar y dispararle. Pero si hacía eses, sería mucho más complicado. Sale del alcance del tipo, se mete en varios patios y finalmente llega un coche en marcha dentro del cual había dos varones. Se puso a mitad de la carretera y les pidió que, por favor, la llevasen a la comisaría más cercana. Contó que fue secuestrada, que estaba huyendo. Y les pidió que, por favor, memorizasen ese bloque de apartamentos. Porque a ella ya no le quedaban fuerzas. Teniendo una gran suerte, estos hombres le hicieron caso. Pero una vez en comisaría, las cosas no fueron tan fáciles. Cara se presentó con las esposas aún colgando de las muñecas. Tenía heridas, signos de violencia, rasguños, moratones. Y otra cosa muy llamativa es que estaba descalza. Pero aún así la policía no parecía creerla. Contó que fue secuestrada, golpeada, viva en repetidas ocasiones. Lo contó todo y aún así no parecieron creerla hasta que vieron que efectivamente, 18 horas antes, su propia madre denunció su desaparición. Llaman a la madre, la hacen ir a comisaría. Pero antes de que la mujer llegue a ese lugar, le piden a Cara que los acompañe a ese bloque de apartamentos. A ese lugar infernal del cual la menor acaba de escapar. Tienen la descripción del sujeto, cómo es la casa por dentro, a qué se podría dedicar, que está casado, que la mujer está en Disney World. Tienen muchísima información, pero aún así quieren la casa en concreto. Quieren la dirección exacta, no un simple bloque de apartamentos. Y Cara Robinson, por increíble que parezca, acepta ir hasta allí. Pero ¿qué ocurre? Que no recuerda la casa. La policía da vueltas con el coche patrulla, le preguntan, le piden más detalles. Pero Cara, por más que lo intenta, no lo puede recordar. Y es entonces cuando aparece ante ellos un hombre en un carrito de golf. Este sujeto parece una especie de conserje. Y por tanto, le sueltan toda la información. El color de las cortinas de la casa, que es un hombre casado, de mediana edad, que tiene aves, reptiles, peces. Y con esa información, el tipo sabe inmediatamente a qué casa se están refiriendo. Es en este momento cuando da comienzo toda la investigación. Richard Mark, Eduard Evonitz, nació el 29 de julio de 1963, en el hospital de Providence, Columbia. Siendo el mayor de los tres hijos de Tess Raggin y Joseph Evonitz. Mark, que así le llamaban, siempre se destacó por ser muy inteligente. De hecho, se graduó de la escuela secundaria Irmo en 1980, a la edad 16 años. Después de la secundaria, trabajó temporalmente como gerente en un Jiffy Loop. Y después, se alistó a la Armada de los Estados Unidos, donde trabajó como técnico de sonar y recibió una medalla de buena conducta. Durante ocho años, estuvo en el servicio, pero después, lo dejó. Y pasó a trabajar para varias empresas, que vendían compresores y equipos de molienda. En el 88, se casó con Bonnie Luckower. Pero en el 97, se divorciaron. De ahí él, se declaró un bancarrota. En 1999, su casa es embargada. Pero a finales de este año, vuelve a casarse. En esta ocasión, con Hope Mary Crowley. Hasta aquí, su vida era más o menos normal. No llamaba la atención, no se metía en líos. O al menos, la gente no sabía que lo estuviera haciendo. Ya que, en realidad, había cometido delitos en contra de menores. En 1987, fue arrestado en Orange Park, Florida, por exhibirse y masturbarse delante de una muchacha de 15 años. En 1994, fue sospechoso de secuestrar y matar a una menor. Y en 1995, de la violación de otra niña. Hasta este momento, no se demostró nada. Pero con la huida de Cara Robinson, por fin la policía tenía algo contra él. Y registrando su casa, encontraron una caja de zapatos, dentro de la cual había muchísimas evidencias. En la casa en sí, había todo tipo de objetos. Pero en esa caja, había auténticos horrores. Había ropa interior femenina, de adolescentes. Había vello público. Y también, recortes de periódicos. De casos no resueltos. Concretamente, de tres casos que ponían los pelos de punta. El 9 de septiembre de 1996, alguien secuestró a Sofía Silva. 16 años. Concretamente, en el patio delantero de su propia casa. Cerca del parque Loriella. En el condado de Spotsylvania, Virginia. Un mes después, su cuerpo descompuesto fue encontrado en un arroyo cercano a la ruta estatal número 3. En el condado de King George. Y el 1 de mayo de 1997, las hermanas, Christine y Katie Lisk, de 15 y 12 años, fueron secuestradas del patio delantero de su propia casa. Ambas fueron viudas. Y posteriormente fueron estranguladas y lanzadas a un río. El modus operandi en estos casos era exactamente el mismo y coincidía con el de Cara Robinson. Pero lo peor de todo es que en la caja de zapatos se encontraban las huellas dactilares de todas estas víctimas. Los recortes de periódicos podían ser algo circunstancial, pero las huellas lo delataban al 100%. Y estaba clarísimo que Cara Robinson iba a ser la siguiente. Se reparte en carteles, se habla de él en televisión, en periódicos, se informa a todas las unidades. Pero por increíble que pueda parecer, durante varios días, de él no hay ni rastro. Cuando todo esto es descubierto, parece que la esposa de Mark no se lo cree. Dice que es inocente, que jamás haría daño a nadie, que es una buena persona. Pero en cambio su hermana se dirige a la policía para decirles que nunca se fió de él. Dice que aunque era su hermano, siempre le pareció muy oscuro. Y que el 26 de junio la llamó para decirle que estaba hospedado en un motel a 30 o 40 minutos de distancia. Le da la información a la policía, pero cuando los agentes llegan, Mark ya no estaba allí. No obstante, pincharon su teléfono y descubrieron que en aquel momento estaba en Jacksonville, Florida. Así que la policía sabía que se dirigía hacia el sur. Todos los agentes de Florida estaban informados y por tanto se monta todo un dispositivo. Se cortan carreteras, se cierran zonas enteras y se produce una impactante persecución. Varias patrullas persiguen el coche de Mark y el tipo no se rinde. Echan cadenas con púas, le revientan los neumáticos y el hombre echa a correr. Dicen que es perseguido hasta por un perro policía, pero que viendo ese acorralado, el tipo saca su pistola y se pega un tiro. Este desenlace no le gustó nada a cara y la chica declaró lo siguiente. Me molestó un poco que él tuviera la salida más fácil. Recuerdo que simplemente esperaba que pudieran alcanzarlo, porque quería tener mi día en la corte frente a él. Quería que me mirase al otro lado de la sala del tribunal y supiera que elegirme fue su mayor error. Con su ayuda pudieron resolverse los casos de Sofía y las hermanas Lisk y recibió como recompensa 150.000 dólares. Pero aún así para cara no era suficiente. Ella no quería el dinero, no quería el reconocimiento. Quería justicia y sentía que lamentablemente jamás iba a tenerla. Alentada por la policía, aceptó un trabajo administrativo en el departamento del sheriff. Más tarde trabajó dentro de la policía en departamentos contra abusos sexuales infantiles. Daba charlas, conferencias, ayudaba a resolver casos. Y con el paso de los años, se casó y tuvo dos hijos. Sobre este caso se han hecho muchos documentales. Pero por supuesto, ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Mark pudo cometer más crímenes? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante. Y que será así, me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Creéis que Mark pudo tener más víctimas? Y la palabra secreta es, es... Secuestro. Deja el secuestro aquí abajito y en cuanto lo vean, cuánto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas. Enlace directo donde conseguir mis libros. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y... Plataforma morada. Que también tengo Plataforma morada. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.